Las altas temperaturas afectan sobre todo a las personas más vulnerables, sin embargo, ahora que descendió drásticamente la temperatura, solo ocho personas fueron atendidas en el albergue del Departamento de Protección Civil, esto luego que se vieron afectadas por el drástico descenso de la temperatura. Los elementos de la Corporación de Bomberos mantienen en activo el operativo abrigo para que la población done ropa o cobertores para quienes requieren este tipo de ayuda. Ante el descenso de temperaturas, elementos de bomberos y protección civil implementaron el operativo abrigo para auxiliar al sector más vulnerable de la localidad. Tras su recorrido por diversos sectores de esta ciudad, solo seis hombres y dos mujeres fueron llevados al albergue en las instalaciones de la Central de Bomberos. Desde temprana hora, las autoridades municipales salieron de su base con cobertores y bebidas calientes para ayudar a indigentes, también a migrantes que se han quedado de momento en Monclova. Tras su recorrido, solo ocho personas aceptaron ir al albergue municipal para salvaguardarse de las bajas temperaturas que azotaron la madrugada de ayer en la capital del acero. El personal de Protección Civil hizo hincapié que este tipo de recorridos continuarán mientras que las temperaturas continúen descendiendo. Con información de Manuela Costa, Martín Godínez.